El pasado viernes 24, poco después de las 7.30 de la mañana, un vehículo se volcó sobre la calle Sirena, en la colonia Marfil, y dejó como sal de una mujer y su hija menor de las heridas, y de los primeros indicios, se concluyó que las afectadas eran, al parecer, la esposa e hija del titular de la Contraloría Municipal, Pedro Pablo Cardona Maldonado. La unidad en que viajaban, una tipo SUV color blanco, modelo 2006, fue entregada en comodato al gobierno municipal, por parte del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, la cual presentó severos daños. Por tratarse de una unidad de uso oficial y en comodato a cargo de autoridades municipales, regidoras integrantes del ayuntamiento pidieron una investigación y aplicar las sanciones a que haya lugar. La regidora por el PRI, Patricia Preciado Puga, integrante de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, aseguró que se tiene que aclarar la causa por la cual la esposa del Contralor estaba en uso de la unidad en un día de labores oficiales, mientras que su compañera, Estefania Porras Barajas de Morena, señaló que al interior de este grupo de trabajo van a solicitar la intervención de instancias como la Auditorio Superior del Estado de Guanajuato, además del Tribunal de Justicia Administrativa. Preciado Puga apuntó que si bien lo mejor es que las involucradas están sanas y salvas, es necesario aclarar el uso de una unidad oficial en horarios y días hábiles, así como las condiciones y criterios de asignación. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma.